Yo soy América Aldrete, soy mamá de Mateo, tiene mi niño dos años. Él tiene atrofía muscular de la espina dorsal, tipo 1. El tipo 1 es prácticamente sus músculos ya están débiles cuando nacen. Con el paso del tiempo se van haciendo más y más y más débiles. Por la misma noche que no tiene fuerza en sus músculos, le provoca escoliosis en su espalda. La tiene un poquito grave. Cuando Mateo tenía 10 semanas, la atrofía muscular ya había avanzado tanto que ya no, él ya no se movía para nada. Yo veía a mi hijo y lo veía bien mal. Con tantos aparatos, con tantas cosas para ayudarlo a respirar, a comer. Hoy amaneció como que Mateo se está engripando. Me decían, el niño no va a poder sentarse, no va a gatear, no va a caminar. Mateo no tenía muchas esperanzas de vida. Se me vino mi mundo abajo. Ay, no. ¿Por qué Diosito me escogió a mí para darme un hijo así? Esto lo hice prácticamente para yo guiarme. Empecé a escribir las 24 horas, porque antes de irnos del hospital yo quise que me enseñaran todo. He aprendido cómo yo cargar con todo sola, porque pues estoy sola. El papá de Mateo y yo nos separamos antes de que Mateo cumpliera el año. Si Diosito me está poniendo estas batallas, pues hay que echarle ganas y seguir adelante. Porque pues, por algo me escogió a mí. La mejor calidad de vida que Mateo merece y necesita es con terapias. Sus aparatos, pues, le dan vida, pero le pueden dar vida acostado, en su cama, en su casa. Las terapias que él recibe es para enseñarle cómo vivir. Las vamos a necesitar toda la vida. Mateo se diagnó a su atrofia espinal muscular. En addition to that, he has other medical complexities, like his scoliosis, which is very high up. So our main goal is preventing it from getting worse. ¿Están haciéndole sus terapias para fortalecer sus músculos, para que él pueda moverse de maneras que él necesita, que es vital. Mateo, you're okay. Y por más que yo lo vea llorar, por más que yo lo vea que batalla, pues es lo mejor para él. ¿Qué es tu favorito? You spin. Con el paso del tiempo, Mateo ha ido mejorando. Las primeras metas eran que Mateo sosteniera su cabeza por un minuto. Que Mateo se pudiera sentar solito. Head on the bar. Necesita levanta la cabeza. Oh. Poco a poquito empezó a que él se quiere sentar. Y de repente, Mateo empezó a agarrar las cosas. ¿Qué es este? Quack. Quack. He's turning into, cognitively, a typical toddler. Where'd you go? Peek-a-boo. 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 I see you. In the last three months, the scoliosis has not gotten worse, which is very significant. Now that he's getting speech and able to make noises more, he loves his dinosaurs. This one and this one. He's demonstrating all those typical age-level skills. Yeah. 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 Come get it. Yo siento que cada vez mi hijo está mejor. El hecho de que Mateo ahora se siente, hable, platica y juega, yo nunca imaginé que iba a lograr hacer. Mateo, ¿te pongo música? Ver su sonrisa, ver su felicidad, me da paz. Voy a hacer lo mejor que yo pueda para darle la mejor vida. Mira. 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 Oh, Dios mío. Es grande. Roar. 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 Ahora sí hace por qué el cito no escogió a mí, para que él tenga la mejor vida posible. Y es mi propósito.